Bienvenidos a todos, voy a ahorita compartir con ustedes un poquito de esto que nos platicaba Santiago. Justo la idea del día de hoy es poder hablar de esto que es poner la persona al centro, ¿no? Cómo en la cultura organizacional el poner la cultura al centro es algo importante y cómo esto nos puede llevar a ser una mejor empresa. La verdad es que yo sé que a veces estos temas y sobre todo para quienes pues obviamente estamos teniendo un negocio, ¿no? Pues pueden parecer a la mejor cosas que son cosas blandas, por así llamarlas, ¿no? A veces así se denominan, ¿no? Pero la verdad es que el poder tener una cultura organizacional fuerte que ponga a la persona al centro nos puede hacer una mejor empresa. Y la verdad es que pues quisiera aprovechar estos momentos esta mañana para poder compartir estas experiencias con ustedes. Entonces, pues para comenzar, primero que nada quiero platicarles de una historia de una persona que se llama Larry Bellwix. Este señor fue entrenador de un equipo de rugby estudiantil en Estados Unidos, estado de Utah, que se llamaba Highland Rugby. Y él fue entrenador de este equipo durante 36 años, ¿no? Desde 1976 al 2012. Y este señor la verdad es que llegó a ser relevante, llegó a ser conocido porque pues tuvo un récord impresionante durante su carrera, ¿no? Como entrenador de este equipo de rugby durante estos 36 años, este, con nada más y nada menos que 418 victorias contra 10 derrotas en todo su, este, récord de entrenamiento de este equipo y 20 campeonatos nacionales, ¿no? Entonces, pues era, era algo que era impresionante que tuviera este récord, lo demás, siendo un equipo de rugby no profesional, sino estudiantil, en el cual, pues, este, se imaginarán, pues los jóvenes vienen y van, dependiendo de cómo van terminando sus estudios, no era que tuviera un equipo de estrellas, este, pues todos estos años, el Dream Team, ¿no? De rugby, sino que todos los equipos, todos los jóvenes que llevó a formar, lograron estas metodas, ¿no? Y entonces...